Ella sueña con volar, con perderse en nave y escapar No le gusta nada de su vida actual Es un tiempo que no entiende su tristeza, su manera de pensar y amar Ella escribe en su dolor, letras grises que hablan del amor Son secretos que ella guarda en su placar Hasta que un día esa luz en sus palabras demostró su realidad Mortal Y ahora puede volar, flotando muerta en el mar Y al horizonte ella va, buscando el sol poder tocar Ella sueña despertar y a su lado al hombre encontrar Que la vida en su capricho le quitó Nunca tuvo lo que quiso y menos ese amor Que un día se escapó Huyó Ella escribe en su dolor, letras grises que hablan del amor Nunca nadie las tomó como real Hasta que un día esa luz en sus palabras demostró su realidad Mortal Y ahora puede volar, flotando muerta en el mar Y al horizonte ella va, buscando el sol poder tocar Y ahora puede volar, flotando muerta en el mar Y al horizonte ella va, buscando el sol poder tocar ¡Vamos! Esto ya falta No, ya estamos a favor Oye hermano, salve por un pelito bro Y ahora no se Y esta filmado Y ya estamos a favor Sobre la montaña Un hombre en la cima se vio Y un baño de luz Calienta la tierra El silencio no rompe un gritar En sus ojos La ansiedad Como un loco En su realidad Tiene que gritar Tomaré Como un ave Un águila seré Con mis alas Hasta el cielo Tomaré Y el sol lo caeré En la multitud Un joven lleno Intrigo al anciano al reír Encendió sus alas y gritó compasión En el nombre de Dios En el nombre de Dios Tomaré Y sus ojos Se engulfiaron Mientras volaba En la sala de un sueño Ahora sabe que su padre Ahora sabe que su padre Vintió Ahora el sol Y se grisa Sus alas Volvió Volveré Y al gritar Volaré Como un ave Un águila seré Con mis alas Hasta el cielo Volaré Y al sol lo caeré Y al sol lo caeré Con mis alas Como un ave Una vida seré Con mis alas Hasta el cielo Volaré Y el sol lo caeré Con mis alas Hasta el cielo Y al sol lo caeré Volaré Con mis alas Hasta el cielo Y al sol lo caeré Por la noche Y al sol lo que era Quiero 54 Y al sol lo caeré Con mis alas Y al sol lo caeré Con mis alas Sortez Bien Sonido Y al sol lo caeré V толaré Con mis alas Con mis alas Que sientas Tr Sol ¡Gracias!